Yo digo que soñar es gratis, yo creo que no lo venden, entonces yo le digo a los niños que sueñen siempre, que si tienen un sueño, que lo sigan hasta el final. Yo he tenido compañeros de que tenían mucho más talento que yo, pero no han podido llegar por diferentes circunstancias, o porque no han tenido apoyo, o por suerte, o porque les ha pasado algo. Yo siempre digo a todos esos niños de que deben de ser constantes, cada día entrenar bien, ser muy enfocado en lo que quieren. Yo siempre trabajé mucho en cuanto a la parte física más que otros. Siempre si entrenamos a las 10, el entrenamiento se terminaba a las 11 y media, yo me quedaba hasta la 1, entrenando chutes, entrenando pases, y siempre fue así, ¿no? Me encanta entrenar, me encanta jugar, me encanta ganar también. No es solo en la parte del fútbol, sino en todo lo que yo hago. Sí.